La Gaita La Gaita Toca la Gaita No la deje y descansar Gaitero toca tu Gaita No la deje y de tocar Pues si la Gaita no suena No lo dejo pa' rantear Gaitero Toca la Gaita No la deje y descansar Ahora El que no sepa Gaitear Te aseguro no es Zuliano Lo digo aquí en mi cantar Este es por corso verano El que no sepa Gaitear Te aseguro no es Zuliano Lo digo aquí en mi cantar Este es por corso verano Gaitero toca tu Gaita No la deje y de tocar Pues si la Gaita no suena No podemos pa' rantear Gaitero Toca la Gaita No la deje y descansar Gaitero toca tu Gaita No la deje y de tocar Pues si la Gaita no suena No podemos pa' rantear Gaitero Gaitero Toca la Gaita No la deje y descansar Gaita es el cantar Pascuero De Zuliano en Navidad Como mensaje sincero A toda la humanidad Gaita es el cantar Gaita es el cantar Pascuero De Zuliano en Navidad Como mensaje sincero A toda la humanidad Gaitero toca tu Gaita No la deje y de tocar Pues si la Gaita no suena No podemos pa' rantear Gaitero Toca la Gaita No la deje y descansar Gaitero toca tu Gaita No la deje y de tocar Pues si la Gaita no suena No podemos pa' rantear Gaitero Toca la Gaita No la deje y descansar Si no hay burro ni tambora, la gaita no tiene son Y la charrasca sonora no vibrará de emoción Si no hay burro ni tambora, la gaita no tiene son Y la charrasca sonora no vibrará de emoción Gaitero toca tu gaita, no la dejéis de tocar Pues si la gaita no suena, no podremos parantear Gaitero Toca la gaita, no la dejéis de cansar Gaitero toca tu gaita, no la dejéis de tocar Pues si la gaita no suena, no podremos parantear Gaitero Toca la gaita, no la dejéis de cansar